Es una fe que tú seas así Que no te guste ser llevada por la web Lo mismo como tú pretendes ser feliz Es idiota que te da como una cartera La falta de amor Y no lo digo con desprecio que parezca Te equivocaste a elegir el crédito Pero te vas a arrepentir la vida entera ¿Se la sabe cómo dice? ¡Llevado! ¡Eso! Llevado! ¿Será que sí, mi amor? 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 ¿Cómo dicen ustedes? ¿Será que sí, mi amor? ¿Será que sí, mi amor? No, 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 no aplauso bonito mi gente muchísimas, muchísimas gracias